Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ya se encuentra aquí Becker Díaz Promotor de Cultura Expreso del Arte Nos viene a hablar sobre la invitación a las actividades del Expreso del Arte En celebración del Día del Libro Actividades que inician a partir de este sábado Así es, buenos días, comentarnos un poco sobre estas actividades que ya se están preparando En marco de la celebración del Día del Libro Buenos días, Darlin, gracias, que bueno estar acá de nuevo con ustedes Y pues sí, estamos justamente en esta semana Que en realidad todo el mes tratamos de pasar celebrando El gran invento humano que es el libro Pero en especial en esta semana Y el fin de semana como tal, que es el 23 de abril El Día Internacional del Libro Vamos a estar celebrando sábado, domingo con Expreso del Arte Haciendo actividades para que la gente llegue, para que comparta con nosotros El amor por la literatura, el amor por los libros Que comentemos o que hablemos de ellos Vamos a tener algunas actividades muy interesantes En las cuales se puede compartir poesía, se puede compartir música, relatos incluso Y vamos a hacer también, el sábado estaríamos en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra Donde vamos a estar desarrollando poesía Vamos a estar haciendo también presentaciones y performances Y el domingo en Biblioteca Alemana Donde aparte de ello vamos a estar platicando entre los miembros Y hablando de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida De nuestra historia con los temas de la literatura Algunas así como picaronas, otras un tanto más enfocadas en el valor de la literatura Pero algo se va a aprovechar de ahí Ahora en este caso digamos, ¿quiénes son los que pueden participar? Pues en esta importante actividad que ustedes van a llevar a cabo Bueno, la intención del Expreso del Arte siempre ha sido Atraer a la gente para que se venga a expresar Ya, entonces cualquiera que guste de llegar con un poema, con un relato Que no sea tan extenso Sea propio o sea de alguien más, una canción Puede hacerlo Y si es alusivo al libro o a Don Quijote o algo de la literatura Mucho mejor en este caso Porque estamos celebrando justamente el libro el día 23 de abril Entonces, eso pues cualquiera en realidad puede hacerse presente Y celebrar con nosotros en la gran literatura ¿Ustedes ya tienen experiencia de haber realizado este tipo de actividades? ¿O es la primera vez que ustedes están organizando este evento? Bueno, del día del libro sí es primera vez Porque Expreso del Arte es algo bastante reciente Básicamente estamos desde octubre, noviembre del año pasado Pero ya actividades hemos hecho ya varias Unas cuatro o cinco en este lapso Y la idea es seguir, la idea es seguir promoviéndolo Y atrayendo a más gente para que sigamos compartiendo el amor por los libros ¿Esperan ustedes tener buena asistencia? ¿Personas pueden llegar, adultos, jóvenes, adolescentes De cualquier mundo le pueden llegar a esta actividad? Claro que sí, generalmente llegan chavalos jóvenes Entre sus 18 a 25 Pero casualmente en la última actividad que tuvimos Dentro del asistente estuvo una niña que se subió al estrado Y se puso a declamar en francés Y le quedó muy bonito O sea, no entendimos nada Pero declamó bastante bonito la niña Y de repente así pues las sorpresas De repente llegan la gente y comparten algo que le hace sentir mucho Terminan llorando, terminamos emocionados nosotros Cosas como esa La literatura siempre saca del ser humano las cosas que hay que decir La gente escribe porque necesita escribir, porque tiene que hacerlo Y al compartirlo te das cuenta de que en realidad a alguien más le puede funcionar Ahora, digamos a partir de qué hora las personas pueden llegar Ustedes tienen, me imagino, alguna red social donde les da mayor información Pues para que ellos vayan sabiendo y cómo participar Pues ya decía, gratis, ¿sí? Sí, es totalmente gratis Además va a haber café Y pueden aproximarse a eso de las 2 de la tarde en adelante Vamos a estar ahí Pueden revisar en nuestras redes sociales, en el Instagram de Expreso del Arte Que así sale, arroba, expreso, guión del arte Y ahí van a estar disponible toda la información O nos pueden escribir, pueden preguntarnos Y nosotros estamos completamente denuentes Para aclarar cualquier duda que tengan al respecto Ahora, no hay ningún cupo limitado entonces No, no hay cupo limitado, todo es que quepamos todos en el auditorio Pero siempre hay lugar, siempre hay lugar Es importante, digamos, todas estas actividades que se hacen Pues esto con el fin de hacer énfasis en la celebración del libro Donde también está fomentando la lectura Sobre todo con muchos jóvenes que tal vez se han interesado Pero como que no están leyendo, estas son las oportunidades que tal vez se les abran Pues para que emocionarse, sentir ese apoyo Sentirse identificado con muchos jóvenes Y pues ser parte de todas esas lecturas a diario Esos conocimientos que se adquieren Sí, sobre todo también yo les diría que dejemos la pena a un lado Dejemos el miedo Como de hecho antes, la gente suele tener la concepción De que los grupos artísticos son como conciliábulos Como que son completamente cerrados a las expresiones nuevas Sobre todo en este marco del Día del Libro Que el Día del Libro se celebra en honor a Cervantes, a Shakespeare Y a Alinka Garcilaso de la Vega Y son nombres muy, muy grandes Ya tenemos a Cervantes con su Quijote Shakespeare con sus grandes obras de teatro Que se adaptaba de decir que nunca había tachado un solo verso De lo que había escrito Y a veces como que intimida eso, ¿no? Pero en realidad todo está abierto a lo nuevo Y queremos conocer también lo que está escribiendo la gente Lo que está expresando la gente Y compartir entre todos la literatura Que esa es la intención en realidad Ahora, también me imagino que Pues con no solo estas actividades Me imagino que ustedes hacen también diversos eventos A través de las redes sociales Online, esa interacción Que pues me imagino que ustedes exponen Con muchos jóvenes que tal vez Pues son de algún departamento Y no pueden asistir a estos tipos de eventos Bueno, hasta ahora no hemos podido salir de Managua No por falta de ganas Sino por presupuesto Pero tenemos la idea de movernos a Masaya A León A Matagalpa Ginotepe Cosas como esa Pero ya se van a ir viendo en el camino Según se vayan dando la oportunidad De todas maneras En línea Siempre está la oportunidad De que ustedes compartan con nosotros También los miembros del Preso del Arte Cada uno por su parte Tiene sus redes sociales Desde las cuales comparte lo que está haciendo En mi caso yo lo comparto desde mi Instagram Donde hago el programa de Literactuando Que lo hago con la Niki Ilustrada Y platicamos acerca de literatura Cada semana En vivo Y ahí podemos interactuar también con la gente Está Joey Está Rodrigo Está Kid Que ellos comparten su poesía A través de esta red social también Está Abril Está también Scarlett Que también hacen lo mismo Comparten Y se andan moviendo por todo el casco de Managua Ahora Digamos Me imagino que las redes sociales Pues para ustedes Pues ha sido Digamos Muy útil Porque pues les permite Un mayor acercamiento Con los demás lectores ¿Así es? Sí Y así poco a poco Pues nos hemos dado cuenta De que somos una comunidad Aunque sea virtual en su mayoría Pero sí hay una comunidad Pongámosle Bibliófila En Nicaragua Y ahí estamos moviéndonos Y descubriéndonos día con día Me imagino que algunos de los que te siguen en Instagram Tal vez de algún departamento Y le dicen ¿Cuándo van a venir aquí? Me imagino Sí Nos han preguntado varios Este Y bueno Esténse pendientes Que por lo pronto Pues vamos a salir de las actividades De la celebración Del día del libro Pero poco a poco Ya vamos a ir planeando Las próximas rutas A seguir ¿Van a transmitir estos eventos En las redes sociales? Sí Nosotros transmitimos en vivo Cuando hacemos las actividades Hemos empezado a transmitir en vivo A través de Instagram Entonces Si ustedes están pendientes Ahí de Instagram Van a ver Van a darse cuenta De que estamos Poniendo todas nuestras actividades En caso de que no puedan asistir Para que se den cuenta De que es lo que se está haciendo Bueno Ya para finalizar Recordarle a los televidentes Los días Que se van a llevar a cabo Pues estas actividades Sí Bueno Entonces El sábado 22 Estaremos a partir de las 2 de la tarde En el Centro Cultural PAC Con Expreso del Arte Haciendo recital de poesía También música En honor a Don Quijote de la Mancha En celebración del Día del Libro Y el 23 El mero Día del Libro Vamos a estar en la Biblioteca Alemana También de eso De las 1 o 2 de la tarde Para que lleguen Y compartamos la literatura Y el amor Bueno Muchísimas gracias Por esa importante invitación Nosotras sí Pues nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web Lions Terreno Trabaja En el recreo de la Mayor An tren Alguna